Ornela Giacomi, desde Córdoba, en la mañana de Juan Domingo. Querida Ornela. Bueno, buenos días a todos nuevamente. Feliz Juan Domingo. La verdad es que agosto fue un mes con muchos datos en la provincia de Córdoba. Lo cierto es que tras dos meses y medio de negociación y con aumentos por decreto, si hablamos de la educación, el gobernador Martín Charllora y la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba llegaron a un acuerdo paritario este enero del 2025 luego del contundente paro del 5 y el 8 de agosto que tuvo a más de 25.000 educadores en las calles de Córdoba y uno diría, bueno, la discusión está saldada. Lo cierto es que no. La docencia continúa empobrecida en una provincia que sigue ajustando la educación y para poder entender la realidad de este conflicto estamos obligados a cierta historicidad. Lo cierto es que desde el 2024, desde enero, viene operando un ataque sistemático a la educación y a la docencia en la provincia de Córdoba. Según el Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad de Córdoba, en los últimos 10 meses el salario de los docentes perdió un 27% de lo que es su poder adquisitivo. Hoy solamente cubren tres cuartas partes de lo que es la canasta básica. Este es un conflicto que viene desde el 2023 cuando los docentes habían solicitado que la cláusula gatillo fuera la inflación y el gobernador electo, Martín Yarchora, les dijo que la provincia no tenía dinero para abonarles y así de esta manera les empezó a emitir sus aumentos salariales por decreto y de manera unilateral. Y es así como en enero recién comenzó a liquidarles con subas del 14,6% cuando la inflación de diciembre era del 25. Es una pérdida salarial que viene, como les estaba comentando, de mucho antes. De hecho, de acuerdo a la UPC, la inflación acumulada del 2023 fue del 206,9% y el incremento salarial docente acumulado fue del 171%. Entonces estamos hablando de que están 35 puntos por debajo de la inflación. Ya en enero este Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad había expuesto datos que notifican que el salario docente solamente alcanzó a cubrir el 64% de los ingresos necesarios para no ser pobres. Por primera vez en Córdoba, desde el 2016, el salario de una maestra primaria con 30 años de antigüedad estaba un 14% bajo la línea de pobreza, mientras que para una docente sin antigüedad un 40%, nada más y tan solo un 19% por encima de la línea de indigencia. Entonces estamos hablando que lo que viene haciendo el gobierno de la provincia, aparte de lo que es reducir y violentar el sistema educativo en la provincia, lo que quiere hacer a través de los distintos medios y los discursos es arrojar la discusión paritaria en realidad a un conflicto dentro del gremio desde una cuestión ideológica donde muchas veces se ha atacado a los gremios por tener participantes o referentes de izquierda e incluso desde el mismo peronismo. Así que esto es algo que viene preocupando porque en realidad la situación salarial no está saldada. Hay que ver cómo se comporta el gobierno de acuerdo a los reclamos en cuanto al sistema de salud, el APROS, al diferimiento para los docentes jubilados. También hay datos que arrojan que el gobierno invirtió un 46% menos en lo que es infraestructura escolar. Y esta semana también salió la noticia que por el paro del 5 y el 6 de agosto les va a descontar el 50% a los docentes en tres cuotas. Una situación que no es menor y que tenemos que ver cuál es el comportamiento del gobierno en cuanto a la paritaria docente. No voy a dejar de mencionar tampoco en otro aspecto que los servicios de radio y televisión de la provincia de Córdoba, los famosos SRT de la Universidad Nacional de Córdoba, luego de 27 audiencias, continúan en estado de alerta. Esto lo decretó hace dos días el CISPREN, que es el círculo de prensa de la provincia de Córdoba, de comunicadores, debido a que en las últimas jornadas se han dado a conocer desvinculaciones o de periodistas que iban a sus puestos de trabajo y estaban desvinculados sin notificación previa. También esta semana, el 27 de agosto, tuvimos la décima marcha nacional contra el gatillo fácil a las 17 horas, que comenzó acá en Colón y General Paz, donde se denunció la política represiva del gobierno de Martín Yarchora en sintonía con el gobierno nacional, y donde desde la insunción del gobierno de Martín Yarchora hasta el 31 de julio de 2024, en la provincia de Córdoba se registraron 17 personas asesinadas a manos de las fuerzas policiales y represivas. De las anteriores 11 muertes fueron casos de gatillo fácil, en situaciones de persecución o por medio de torturas durante las detenciones. Las otras seis fueron en contexto de encierro. Estos son datos que fueron relevados por el Frente Antirrepresivo en lucha. Y lo que sucede también, porque esto hay que decirlo, es que los datos recabados son incompletos porque no todos los casos tienen la notoriedad en los medios de comunicación. Si bien en los últimos años en la provincia aumentaron los juicios por gatillo fácil y violencia policial, las causas que llegan a estas instancias siguen siendo excepcionales. Y esto tiene que ver con los mecanismos represivos que viene tomando el gobierno de la provincia de Córdoba, y donde incluso la respuesta al hambre, a la pobreza y a la situación de muchos pibes y pibas es modificar leyes a puertas cerradas, como lo es el Código de Convivencia, donde le siguen dando herramientas que pasan por la subjetividad neta de la policía para poder juzgar estos casos. También tiene que ver con una crisis institucional que tiene la provincia en seguridad y con la situación del sistema penitenciario. Córdoba es la única provincia que tiene el mecanismo de sujeción que tiene que ver con inmovilizar personas, y es una de las seis provincias que no tiene un mecanismo de prevención para la tortura. Y si hablamos de que en la legislatura hay que en nuestras instituciones, y esto es una determinación mía, muchas veces son de papel, también se presentó, y esto tiene que ver con una denuncia de un tribuno de cuentas de mi pueblo, de Canals, que tiene que ver con una situación institucional de extrema gravedad en Canals, donde nosotros, en mi pueblo, nos regimos por la ley orgánica municipal, la 8.102, que tiene que ver, digamos, con un artículo, este artículo 84, que lo que viene a hacer es dictaminar cómo se va a llevar a cabo la actividad sendística y los controles en los municipios, y lo cierto es que por pura decisión del intendente Edgar Bruno, que forma parte del oficialismo cordobés, quiso modificar esto, sacó de hecho, no es que quiso modificar, sacó los controles, y hay una denuncia penal presentada por el tribuno de la oposición, donde el tribunal de cuentas hoy en el municipio meramente pasa por controlar ordenanzas, ya no se pueden pedir informes, ya no podemos relevar en qué se está gastando, si las obras efectivamente se están llevando a cabo, así que eso es algo que también viene a desgrindarnos un sistema de gobierno en la provincia de Córdoba que tiene tres décadas. También otro de los titulares, y que viene a mostrar una crisis en un sector, es la crisis que hay en el reciclado, se conoció también la expresión de preocupación de la cooperativa Recical, que es una cooperativa que está ubicada en la calera, acá a muy pocos kilómetros en la ciudad de Córdoba, y que bueno, viene a expresar la preocupación por todas las políticas y la falta de políticas en cuanto al reciclado y la posibilidad de que ante una caída, digamos, de estas cooperativas de reciclado, que aparte de incluir a trabajadores, a 17 cooperativistas, también tienen que ver con una cuestión ecológica. Muchos están hablando también en la provincia de lo que es RIG, podemos tener un RIG cordobés, lo cierto es que va a estar tratando próximamente en la legislatura, aún no se ha presentado el proyecto, pero iría para lo que es la Comisión de Economía, y lo cierto es que se conocieron unos datos del Observatorio Metalúrgico de la Cámara Local, que recogió las expectativas a este sector, y se ha expresado que para más de la mitad de las empresas cayó la producción y la rentabilidad. Estamos hablando de un observatorio sectorial que por un lado analiza lo que es la realidad dura, como la actividad, la producción, el empleo, la rentabilidad, y por otro lado aspectos cualitativos que tienen que ver a lo mejor con algunas impresiones del sector respecto a la política provincial y nacional. Lo cierto es que han compartido algunos datos, y para agosto de este año, el 61,2% de los metalúrgicos de Córdoba reporta una menor producción durante el primer semestre en comparación con un año atrás. Solo el 18,8% reporta una mayor producción y un 20% una igual producción. Si hablamos de lo que es los empleados de este sector, el 66,3% reporta una igual cantidad de empleados, un 22,4% una reducción, y un 11,3% un incremento. En cuanto a los aspectos que muestra el sector, lo cierto es que un 35% espera que para el año 2024 terminen cerrando números con una reducción total de la producción en comparación con un año atrás y un 42,5% manifiesta también y tiene esperanzas de que a través del RIGI y con sus productos puedan tener mayor participación. Otro sector que también ha estado presentando datos en esta última semana es el sector automotriz, donde también hay denuncias por finalización de contrastos en autopartistas. Estamos hablando de los terminales, tanto de automotrices como las autopartistas. De hecho, Lear, que es una de las empresas que está en San Francisco, acá en el interior de la provincia, ya recortó a 50 colaboradores temporales por la baja en la producción del Fiat Cronos, a los que se suman otros 90 que tienen que ver con la planta de Volkswagen, a través de, obviamente, estos retiros voluntarios y prejubilaciones. Lo cierto es que esto es una respuesta directa a los datos y a la producción, porque si comparamos con los datos del 2023, esto es una respuesta clara a lo que es la caída de las ventas de los autos y los vehículos comerciales livianos, donde hay un retroceso en las ventas del 19,1%, donde la producción en las automotrices bajó un 24,3% y las exportaciones un 14,1%. Esta planta, Lear, de hecho, de producir 360 autos diarios, va a pasar a producir en los próximos días 70. Y hay voceros, de hecho, de Esmata, que están denunciándonos esto con gran preocupación. Volkswagen era una planta que tenía mil empleados, de los cuales 90 ya se retiraron y han dejado 15 por retiros voluntarios, mientras que el resto los hace por estas famosas prejubilaciones. En Santa Isabel pasa exactamente lo mismo con las plantas de Renault y también de Niza. Ahora, yo había escuchado que Yarjora tenía expectativas de pelear por la próxima presidencia de la nación por el peronismo. Me parece que está haciendo todo lo necesario para que nadie le dé bola. No, y de hecho es notorio cómo ha bajado su perfil en los medios. Es muy notorio, digamos, cómo hoy por hoy está mostrando un perfil un poco más bajo y teniendo en cuenta no todo esto que está pasando puertas adentro. Y en medio de todos estos datos desoladores, sí, no quiero dejar de contarles que con un poquito de deferencia también se estrenó acá en Córdoba en estos últimos días el documental de Padre Mujica a la hora de la luz. La verdad que en el Centro Cultural La Piojera, a sala completa. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia riquencedora con representantes de la Pastoral Villera y también con su productor Walter Peña. Y se los comparto porque, bueno, ante este panorama agarrarse de estos foquitos, digamos, para todos los que ahogamos y nos transversaliza la justicia social es como una luz, al igual que el audio que pusiste de Néstor, que no me hiciste llorar por dos segundos más. Y sí lo tenemos en el alma. La verdad que al lado de este representante del horror, es como una cosa romántica de otras épocas. Y es así. Muchísimas gracias, Ornera. Muchas gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Excelente tu trabajo.